Va a jugar Tuvarti, abre para Reiner Torres, arranca Reiner Torres, va presionando Universitario, abre y arremata, bloquea Biasanti, rechazo con todo de guerra, le mete un puntazo al balón, ahí la delante corre, Reiner Torres, busca la asociación, Reiner Torres la va a tomar, atacando Universitario, parada por el sector derecho, va a venir el servicio, clarísima de victoria contra Reiner Torres, la última jugada, insisto, la U puede hacer daño. Se escapa Reiner Torres, ataca Universitario, ahora tiene Reiner Torres, va a llegar Antonio González, por la izquierda va pidiendo. Se intenta jugar muy rápido y eso hace que se vuelvan imprecisos. Ataca la cuadra de Universitario, va a tocar a la jugada. Reiner Torres, va Reiner, presión de Universitario, pide Guastavino, Reiner Torres, regresaron de... Fernando Loco, la cuida Loco, toca para Reiner Torres, va a Universitario. Se va perdiendo fuera de la cancha. Va a acomodar Penny.